Yo no sé si solo habrá un dios, pero siempre pido al universo Multiplica todo lo que genere, un diálogo que lazo en mis versos Agradezco cuando me acuesto, en mi gila no canto y durmiendo Voy de viola nomás y sabiendo, experiencias tomando aprendiendo De figuras a mí no me verás, si figuro pues sé quien yo soy Aunque muchos se ocupen disfraz, a la muerte la perro de Nike Entre líneas rimo como Adidas, mientras sigo solo en la mía Hay perros que morden y que ladran, y humanos que no hacen lo que hablan Tengo shooter entre mis contactos, solo pa' defensa personal Si hay caso defensa penal, como ya le pateo el penal Tengo shooter entre mis contactos, solo pa' defensa personal Si hay caso defensa penal, como ya le pateo el penal Libertad a la alma en pena, muchos muertos que nadie los vela En la mala toditos se vuelan, solo mamá te ama de veras Que nunca le falte la salud, yo del resto voy a hacerme cargo Tengo claro muy bien lo que cargo, todas mis rimas son de peine largo En sigilo pero no campeando, no alumbrando lo que estoy luteando Pa' la guerra me estoy preparando, Víctor Jara me muero luchando Ante voy a hacer luto en el plan, tengo uno igual que el Wu-Tang Making money desde el underground, como Pablo trajeteo el arte Sin ambición de ser estandarte, mucho menos un ejemplo a seguir Solo estoy buscando expresarme, una nueva forma de sentir Y soy tímido y me callo, no me ven a mi no la callo Que se mueven a los vacarios, en el tablero de ajedrez Blanco y negro son las piezas, como el ginger ya no expresa Tú sí sabes lo que es riqueza, si nos falta un plato en la mesa Si llegará a faltar, pues hará lo necesario Lamentablemente así es que este mundo ha funcionado Blanco y negro son las piezas, como el ginger ya no expresa Tú sí sabes lo que es riqueza, si nos falta un plato en la mesa Si llegará a faltar, pues hará lo necesario Lamentablemente así es que este mundo ha funcionado Chau, chau, chau Chau